Buenos días y bienvenidos un día más a Emociones Básicas. Hoy hablaremos de una novela reconocida mundialmente y que ha sido bestseller y descubriremos por qué motivos lo fue. Se trata de After, de Anna Todd. Pero primero vamos a hablar un poco de su autora. Anna Todd es una escritora estadounidense originaria de Ohio y que nació en 1989, por lo tanto es muy jovencita todavía. Lo curioso de su novela es que se hizo famosa a través de Wattpad, ya sabéis, esa aplicación en la que escritores noveles escriben por capítulos y la gente se va enganchando, ¿no? Tuvo tanto éxito que fue publicada su primera novela, que es la que he leído, After 1, pero luego continuó con After 2, After 3, After 4, etc. Esta novela pertenece al género de la novela erótica y juvenil. Por un lado contiene escenas de sexo explícito y por el otro cuenta la historia de un primer amor, por lo tanto engancha mucho al sector juvenil. Si lo que quieres es conocer el resumen completo y exhaustivo de esta novela, te recomiendo que vayas al enlace que hay en la descripción a mi blog, donde tienes todo el resumen paso por paso de lo que le pasa a la protagonista. Aquí simplemente te voy a hacer una sinopsis un poquito más general. Tessa es una jovencita de 18 años que ha terminado el instituto y se va a una residencia de estudiantes a vivir para comenzar filología en la universidad. En la residencia conoce a Steph, que es una chica totalmente opuesta a ella. Mientras Tessa es una persona ordenada, sensata, cándida, Steph es atrevida, lleva piercings, lleva tatuajes y le encanta la fiesta. Tessa irá conociendo a los amigos de Steph y justamente entre ellos está Harding, que es el chico del que se enamora. Entonces en la novela nos cuentan cómo se desarrolla este amor, que como veremos es un amor tóxico, pasional, muy juvenil y no te cuento más por si te quieres leer la novela. Ya sabes que tienes el resumen completo en mi blog. Ahora pasemos a qué es lo que más me ha gustado de la novela y qué es lo que menos me ha gustado. Una de las cosas que más me ha gustado es que la trama transcurre con mucha fluidez. Tiene un don esta mujer para ir contando la historia, además lo cuenta en primera persona, como es propio de este tipo de novelas, pero sin embargo en ningún momento parece forzado. Otra cosa que tiene muy buena es el dominio del diálogo. Por otro lado los capítulos son muy cortos, lo que digamos que te anima a la lectura y por otro lado siempre al final de cada capítulo te deja con la intriga y tienes como ganas de ver cómo va a continuar. Además es una novela en la que todo el tiempo están pasando cosas, pasan cosas muy sencillas, la verdad, para que te voy a engañar, tampoco es que pasen cosas extravagantes, muy sencillas, la vida de un estudiante que tiene un problema sentimental, pero sí que es verdad que fluye mucho la trama, pasan muchas cosas, entonces eso hace que la narración sea más rápida y capta mejor la atención del lector. Vamos ahora a lo que no me ha gustado. Para empezar repite continuamente que se les quedan los ojos en blanco, en plan así, ¿sabes? O sea, es como... Están todo el día así, los... Poniendo los ojos en blanco... Bueno, es una cosa tremenda, o sea, lo repite muchísimo. A Hardin se le ponen los ojos en blanco, a Tessa se le ponen los ojos en blanco, a Steph se le ponen los ojos en blanco, a la madre de Tessa seguro también se le ponen los ojos en blanco, o sea, se le ponen los ojos en blanco a todo el mundo. También tengo que decir que hay muchas escenas erótico-sexuales, o sea, sexo explícito a tutiplén. Entonces, básicamente, ¿no? La relación pues va intensificándose, ¿no? Desde el primer beso hasta, bueno, una serie de... Otra cosa que no me ha gustado es que los personajes están muy estereotipados, digamos que son lo típico, pues la buenecita y el malote, y por otro lado no dan un buen ejemplo, porque al ser una relación tóxica, ¿no? Lo adecuado sería que para nada te juntes con una persona que te va a hacer la vida imposible y que te va a hacer llorar cada dos por tres. Entonces, no te da un buen ejemplo. Te da un ejemplo de lo que no es, pero te lo idealiza tanto, que al final creo que puede llevar a... a tergiversar lo que es el amor. A ver, para que se entienda. Una cosa es la pasión, que es lo que sienten Tessa y Hardin, y otra cosa es el amor. Claro, en este caso, ¿qué pasa? Que el lector tiene que ser un lector responsable, tener unos valores y saber diferenciar el bien del mal y, por supuesto, un producto estético concreto con la realidad. Claro, ya sabemos que realidad y ficción no tienen nada que ver. Lo típico que se dice, esto solo pasa en las películas, pues esto solo pasa en After. En conclusión, se trata de una novela erótica que si estás buscando recrearte en escenas sexuales o escenas de cuánto te quiero, el amor ideal y todo esto, te va a encantar. O sea, que te la recomendaría al 100% si eso es lo que quieres. Y aparte, reconozco que Anna Todd tiene muchísimo mérito porque ha sabido sacar de una historia totalmente predecible y muy estereotipada, un bestseller, algo que ha enganchado verdaderamente. Por lo tanto, supongo que algo tiene que tener Anna Todd para que tanta gente haya querido leer After. Así que eso es todo. Te invito a que mires el artículo del blog y nos vemos en la próxima reseña. ¡Chao! ¡Gracias!